Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. Hoy, un gustito sencillo y delicioso. Picadita asiática de pollo y chancho agridulce. Los ingredientes de esta picada oriental son 2 cuartos Mr. Pollo deshuesados y cortados en cubos. 1 libra de carne suave Mr. Chancho cortada en tiras. 1 cucharada de salsa de soya gustadina. 1 cucharadita de puré de tomate gustadina. 6 cucharadas de mermelada de piña gustadina. 1 cucharadita de vinagre y 1 cucharadita de aceite de ajonjolí. 1 pizca de ajonjolí. 2 cucharadas de maicena. 1 taza de harina de trigo. Ponle tu sabor con sal y pimienta. Si el pollo y la carne suave están congelados, descongélalos con 24 horas de anticipación en refrigeración. Salpimienta los cubos de pollo. En una sartén saltéalos hasta que estén dorados. Retira. En la misma sartén agrega la mitad de la mermelada de piña, un poco de agua, la salsa de soya, el ajonjolí y el aceite de ajonjolí. Si te hace falta espesar, añade maicena. Corrige sabores con sal, vinagre y pimienta. Revuelve el pollo con esta salsa. Reserva. Salpimienta el chancho. Pásalo por harina. Fríe en abundante aceite durante 4 minutos o hasta que esté listo. En una sartén vierte un poco de agua para disolver la mermelada de piña con el puré de tomate, vinagre y una cucharadita de maicena si hace falta. Cocina hasta que espese. Rectifica sabores con sal y pimienta. Mezcla esta salsa con el cerdo. Si deseas, puedes acompañar con una mayonesa de ajonjolí. Mezcla 2 cucharadas de mayonesa gustadina, 1 cucharada de aceite de ajonjolí, 3 gotas de salsa de soya gustadina, 1 cucharadita de ajonjolí, sal y pimienta. Puedes acompañar con zanahoria y apio. Mejora tus habilidades en la cocina con las recetas de Pronaca. Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 10 porciones y tiene 253 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Da clic aquí, te damos la bienvenida para que puedas revisar detalladamente esta receta. ¡Gracias! ¡Gracias!